Castilla-La Mancha será una de las primeras comunidades en aplicar las medidas de carácter extraordinario aprobadas por el Gobierno de España para permitir una revisión excepcional de los precios de determinados contratos públicos de obras afectados por la subida del coste de los materiales. Vamos a mandar al Ministerio de Hacienda el que se suprima ese ámbito temporal, estamos diciendo solamente para proyectos que estén en ejecución a la entrada en vigor del decreto ley, lo queremos hacer incluso también, si fuera posible, con efectos retroactivos para aquellas empresas que hayan sufrido esos precios y que hayan, como he puesto antes el ejemplo, finalizado la obra en febrero del 2021. Queremos ampliar el ámbito de la excepcionalidad de la revisión de precios a otros contratos, como pudieran ser los contratos de servicios, que tenemos muchos en la Administración regional, o incluso también a los contratos de suministro. Queremos también proponer al Ministerio que no solamente contemple determinados materiales, que son los estrictamente contemplados en el decreto ley, sino aquellos otros que inciden considerablemente también en los costes que les supone a las empresas, en este caso de la región, y desde luego también eliminar el tope del 20%, que es a lo que se limita la excepcionalidad en cuanto a la revisión de precios y adecuarlo a las circunstancias. Juan Alfonso Ruiz Molina ha resaltado que con este decreto se solventan parte de los problemas que les está ocasionando a los adjudicatorios de obras públicas el incremento del precio de las materias primas. Quiero decir, además, en cuanto a los requisitos, es que está limitado exclusivamente a los contratos de obra y, por lo tanto, se excluyen los contratos de servicios y los contratos de suministro. Es decir, que solamente puede haber revisión de precios en relación con los contratos de obra. El otro requisito es que se trate de contratos que estén en ejecución a la entrada en vigor del decreto ley, por lo tanto, al 1 de marzo de este año. Y es verdad que aquellos contratos que hubieran finalizado, por ejemplo, en febrero o que ya no estuvieran en ejecución en febrero, pues no podrán ser beneficiarios de estas medidas excepcionales, que solamente afecta el incremento de determinados materiales. No se contempla el que el licitador tenga que soportar el coste de todos los bienes, sino solamente de determinados materiales, que según el decreto ley son los materiales hidrológicos, los bituminosos, el aluminio o el cobre. Además, el consejero ha afirmado que en el Gobierno regional tienen claro que la obra pública y el sector de la construcción son claves para la economía regional. Tenemos claro desde el Consejo de Gobierno, y por eso hemos adoptado este acuerdo, que la obra pública y el sector de la construcción son fundamentales no solamente para la generación de empleo, sino también precisamente para esa mejora de la calidad de los servicios públicos, que se realiza a través de las obras que venimos realizando en el conjunto de la Administración regional. Y es verdad también que este decreto solventa parte de los problemas a los que se enfrentan los contratistas de obras públicas. Por lo tanto, sí que es verdad que se van a reducir esas suspensiones de obra que nos están pidiendo. Se va a resolver también la litigiosidad que pudiera haber en relación con los contratos públicos y, desde luego, nos va a permitir pegar una acelerona a la ejecución presupuestaria en los términos de ejecución de obra.